Una vez culminado el acto de Gustavo Petro en el Parque Longitudinal del Distrito de Agoblanca, Periódico Libre habló con la comunidad. Esto nos dijo la gente. Una vez concluida la manifestación de Gustavo Petro en el Parque Longitudinal del Distrito de Agoblanca, el sábado 19 de mayo, sus miles de seguidores empezaron a retornar a los hogares, muchos con la satisfacción dibujada en los rostros, batiendo banderas, mostrando pancartas o haciendo sonar sus pitos. Periódico Libre abordó a los asistentes para preguntarles sus impresiones sobre el encuentro que acababan de sostener en las calles de uno de los sectores urbanos más poblados del país, con el aspirante presidencial de Colombia Humana, Brian Mesa, joven historiador de la Universidad del Valle, nos dijo que la intervención de Petro había sido esperanzadora. Muy esperanzadora, nuevamente Gustavo Petro le hace la invitación al movimiento social, al movimiento popular y a la ciudadanía en general a explorar la posibilidad este 27 de mayo de cambiar el rumbo de la historia de nuestro país, votando masivamente por la Colombia Humana. Andrés Lozada, contratista de las empresas municipales de Cali, en Cali, destacó que Petro viniera al Distrito de Agoblanca. Magnífico, de verdad magnífico. Eso de venir al Distrito de Agoblanca, eso yo creo que histórico. Ningún presidente ha hecho esto y maravilloso, simplemente maravilloso que se amuestra ese compromiso que tiene Gustavo Petro con las clases menos favorecidas, con el Distrito, que no está prometiendo en vano, que lo que está prometiendo lo va a cumplir, que lo quiere cumplir, que lo de los paneles es una opción realizable y que lo merece, este distrito lo merece porque es lleno de gente trabajadora, lleno de gente humilde. El realizador audiovisual Jorge Calvo dijo que Petro había marcado historia con su presencia en el oriente de Cali. Es algo histórico en Colombia y en Cali, en la ciudad de Cali, más que todo en el Distrito, que es una población marginada y olvidada por el Estado, la cual es comprada por un voto. Entonces, Gustavo Petro rompió hoy en el Distrito, creo que hizo falta mucha gente, pero marcó historia en el Distrito, que es una zona marginada y comprada por votos de la oligarquía. Para esta joven docente, Joana Pérez, Petro se va jodando una cátedra de historia sobre la clase dirigente colombiana. Excelente como todos sus discursos, en este se fue jodándonos una clase historia muy corta, donde nos hizo ver como las mismas familias son las que han tenido el poder durante todo este tiempo. El músico y arquitecto Aurelio López se declaró descrestado por la manera como la gente se unía a la caravana camino al punto de encuentro con Petro. El acto de Gustavo Petro, descrestante. Yo empecé de la caravana que salió en Calixto y veía como los jóvenes, los mayores, de una manera espontánea se integraban a la campaña y a la manifestación, buscando un mejor país. El estudiante Héctor Caicedo recordó que a otros candidatos no les ha ido bien en el Distrito de Agua Blanca y consideró que la gente se cansó de la desigualdad social. Me siento orgulloso de que todas las personas tomemos conciencia de todo lo que está pasando, del verdadero cambio que va a ocurrir cuando Gustavo Petro sea nuestro presidente, porque estos eventos dejan un precedente que va a cambiar la historia de Colombia en el sentido de que la hegemonía corrupta que por más de 200 años ha gobernado este país y lo ha tenido sumergido en un mundo de corrupción, en donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El pueblo se cansó de todo esto, el pueblo ha sentido que Colombia de verdad necesita un cambio. El domingo próximo todos estos ciudadanos que hablaron hoy se volverán a pronunciar, pero en las urnas, al lado de millones de compatriotas más.